Ok, este es el extractor que controla esto, este cuando el capitán lo resistió con el botón azul él siguió mandando la alarma con un símbolo de E siguiendo el manual del facturador lo reinicie al reiniciarlo comenzó a funcionar como en valores de fábrica simplemente funcionaba con estos dos botones de estar y de stop con la frecuencia que estaba configurada de fábrica ya después copiando el de acá los valores de este de acá que son los mismos que él tiene la luz esta de room encendida aunque no se ve en el video está encendida la luz, si no equivoco y controlando con este potenciómetro de aquí, esto no está girado el extractor ahí está girando y ahí baja el potenciómetro para que no y el de acá, el detalle es que ahí sí hay una configuración diferente que lo tengo que tener encendido siempre el de room, que es este modo que está aquí este de acá, si me equivoco este yo tengo que tener en uno, para que él aquí yo lo pueda tener siempre encendido porque si lo pongo en cero, como el que está allá en el otro no me funciona posiblemente hay más parámetros que tengo que copiar pero si ahí siguen al manual más a detalle creo que lo podría hacer sin problema pero acá lo tengo que dejar en uno, para que él me funcione y ahí están los parámetros, las revoluciones o la frecuencia en cero y aquí activo y ahí comenzó a girar el extractor